Desde el Cerro Cárcel de Valparaíso damos la bienvenida a este nuevo capítulo de DGAC Noticias. El año 1812 se publicaron las primeras mediciones de precipitaciones, nada menos que en la aurora de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile en el mes de marzo cumplió 132 años sirviendo a los chilenos y a la aeronáutica nacional. Detalles de esta información y del plan de invierno que anunció el Intendente Claudio Rego con nuestra periodista Paulina Bravo. Y llegó la esperada lluvia para la zona central. De acuerdo al registro de la Dirección Meteorológica, la estación de Quinta Normal registró 86,7 milímetros de agua caída durante el evento producido este fin de semana recién pasado. Durante la semana previa se realizaron varios puntos de prensa con la finalidad de informar a la población los rangos estimados de precipitaciones y las medidas preventivas enmarcadas en el denominado plan de invierno. El Intendente Orrego informó que en la región metropolitana existen 36 puntos críticos e hizo un llamado a la población a tomar los resguardos necesarios. Desde enero de este año estamos trabajando en el plan invierno 2016, que como he dicho la Dirección Meteorológica de Chile va a tener probablemente su bautizo en abril. El año pasado tuvimos probablemente los años más secos, el junio más seco de la historia de Chile y hoy día vamos a partir probablemente con el abril más lluvioso, de los más lluviosos que hemos tenido mucho tiempo. Así está el cambio climático y tenemos que prepararnos para aquello. De la Dirección Meteorológica, Jaime Leiton anunció precipitaciones en el rango de moderado a fuerte entre las regiones de Valparaíso y del Bío Bío. Este otoño y este plan de invierno va a partir justamente con días de invierno que en total en el caso de Santiago van a sumar entre 52 y 149 milímetros. Si se alcanza el límite superior de estas cantidades sería el tercer registro histórico más alto desde el siglo XIX en lo que es el total de precipitaciones del mes de abril. Por lo tanto es un evento importante y por eso se están haciendo todas las coordinaciones con los organismos de protección civil y por supuesto con las intendencias de cada región. Las lluvias registradas el fin de semana son más bien típicas de invierno, aun cuando estamos en otoño y afortunadamente de alguna manera contribuirán a disminuir el déficit de agua en la región metropolitana. Sí, porque el año 2015 fue particularmente seco. De acuerdo a los registros del ADMC, en la estación de Quinta Normal desde enero a la fecha, el año pasado cayeron solo 9,9 milímetros, en cambio este año ya llevamos 98,8 milímetros de agua caída. ¿Será entonces este evento un efecto del cambio climático? ¿Qué se espera para este año? ¿Seco o lluvioso? El evento del niño ya está declinando, de hecho ya estamos llegando a valores que son bastante normales, vamos a estar en condiciones neutras y esto quiere decir que cuando estamos en condiciones neutras, en general, los inviernos están dentro del rango normal. Sin embargo, con esta tendencia, justamente de lo que hablaba de cambio climático, esperamos que el invierno esté dentro de lo normal, a ligeramente seco. ¿O sea, va a ser más o menos parecido a lo que fue el año pasado en términos de lluvia? El año pasado fue excepcionalmente seco, sobre todo el primer semestre. Esperamos que no tenga la misma categoría, pero sí estaría con valores menores al promedio climatológico de cada zona. Así es, Claudia Villarroel junto a los meteorólogos de pronósticos Jaime Leiton y Arnaldo Zúñiga dieron a conocer la tendencia climática para este año, cuáles son los principales efectos del cambio climático en el país y el pronóstico para los próximos días. Parece ser entonces que este año tendremos un poco más de lluvia que el año pasado. Esa es la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile, que desde el año 1884 es el organismo oficial a cargo del registro de la información meteorológica a nivel nacional. Así quedó plasmado la celebración de un nuevo aniversario. En dependencias del Museo Aeronáutico, la DMC conmemoró estos 132 años, aportando al desarrollo del país y contribuyendo a la seguridad de las personas y sus bienes. La implementación de un servicio de información de data a los celulares, de tal manera que todos los chilenos tengan información en tiempo real de lo que pasa tanto en el día a día como en los próximos días. El segundo desafío también que estamos trabajando de forma muy importante tiene que ver con la implementación de servicios climáticos. El otro desafío importante con el cual hemos recibido mucho apoyo del nivel superior de la DGAC es la construcción en el mediano plazo de un edificio nuevo para la Dirección Meteorológica de Chile. Desafíos, pronósticos, alertas, boletines, el trabajo en la DMC no para, y no solo en Santiago, sino que también en los centros meteorológicos regionales con cerca de 300 funcionarios a lo largo del país. Nos encontramos en dependencia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un plantel inaugurado el año 1928, dos años antes que la Dirección General de Aeronáutica Civil. Desde aquí se hicieron las primeras transmisiones televisivas del país en el año 1957. Hasta aquí llegó el Director General de Aeronáutica Civil, General de Brigada Aérea Víctor Villalobos Collado, para con una clase magistral dar inicio al año académico en la Escuela de Ingeniería de Transporte de esta Casa de Estudios. El Director General de Aeronáutica Civil, General de Brigada Aérea Víctor Villalobos Collado, ofreció una clase magistral inaugurando con ella el año académico en la Escuela de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la oportunidad destacó la creación de la Dirección General de Aeronáutica Civil y los servicios que presta al país y a los chilenos. En relación a la labor y el desempeño de nuestra institución, señaló. La Dirección de Aeronáutica es un servicio público que es robusto. Nuestra Escuela de Aeronáutica a nosotros nos proporciona los profesionales que necesitamos y que no nos encontramos en ninguna parte. Y también sobre los desafíos institucionales afirmó. Bueno, como dije en la conferencia, es mantener nuestro prestigio tanto nacional como internacional, mantener nuestra categoría 1 que nos da la FA y tener un buen resultado en la auditoría que nos va a hacer la OASI en el 2017. Cerca de un centenar de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Transporte siguieron atentamente su exposición. La actividad fue encabezada por el decano de la Facultad de Ingeniería, José Ceroni, y la directora de la Escuela de Transporte, Cecilia Montt. Una nueva temporada de Segundos de Historia la iniciamos con un hombre de Estado, Arturo Merino Benítez, fundador de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Fuerza Aérea de Chile tras unificar los servicios aéreos del Ejército y de la Armada. Vamos con Segundos de Historia. Arturo Merino Benítez fue un hombre de Estado y también el fundador de grandes instituciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea de Chile. De cuna chillaneja, Merino impulsó el desarrollo de la aviación en Chile. Tras avanzar en su carrera profesional, obtuvo el brevet de piloto a los 40 años. Llegó a ser director de la Escuela de Aviación, inspector general de aviación, subsecretario de aviación, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y vicepresidente ejecutivo de la Línea Aérea Nacional, entre otros cargos. A él se debe la construcción de los primeros aeródromos en el territorio nacional, la incorporación de las zonas más alejadas del país y la creación del Club Aéreo de Chile el 5 de mayo de 1928, que permitió la reorganización de la aviación civil, fortaleciendo con ello el interés por la aeronáutica en Chile. Creó el 5 de marzo de 1929 la primera aerolínea comercial con vuelos regulares y dio vida a la Dirección de Aeronáutica el 28 de marzo de 1930, actual Dirección General de Aeronáutica Civil. Desde este histórico edificio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso despedimos esta nueva versión de DGAC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.